saludos amigos de youtube espero que se encuentren bastante bien mi nombre es elias uribe de nueva cuenta y estoy con otro vídeo más para el canal y tal como lo vieron en el título del vídeo pues es el festejo de los 30 años de mapex no pensé sin duda alguna una de las marcas más sólidas que tienen una fuerza muy fuerte en el mercado desde hace ya 30 años 30 años de existencia de una marca honestamente si es bastante tiempo y la gente de una de nuestras tiendas favoritas que es nada más ni nada menos que la gente de music club ha organizado esta clínica con ross miller quienes nada más ni nada menos que uno de los mejores bateristas del mundo un baterista muy completo muy respetado en todos los sentidos y lo digo por la cantidad de álbumes que ha grabado en los miles de proyectos que ha hecho también con american idol un baterista ya con muchísima experiencia que pues el que nos venga a compartir conocimiento aquí en la ciudad de mexico pues es enorme es para nosotros es un enorme privilegio al tener a una personalidad como él en nuestro país entonces pues por ello hemos decidido preparar este vídeo este pequeño blog hablando justamente de este tema de lo que mates ha decidido hacer con respecto a las nuevas baterías que pues pronto se las estaré enseñando que son una joya una belleza para todos ustedes los bateristas esto les va a emocionar bastante así que quédense a ver este vídeo porque está increíble y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La idea es de cómo tocar esos patrones en esa canción para llevarlos de un lugar a otro lugar. Tenía un par de otros pequeños trabajos cuando estaba en la escuela, solo parque de valet o algo. Pero la diferencia fue, y siempre digo, aquí es la diferencia, yo era un parque profesional que estaba en el parque de valet ese mes. Yo no era un parque de valet que quería ser un parque profesional. Y esa fue la mente, la diferencia. Claro, o sea, siempre su meta ha sido ser músico y ha tocado toda la vida. Dice que desde los 15 años también, independientemente de que ya tocaba profesionalmente, podía tener cualquier otro trabajo, estacionando coches o haciendo cualquier otra cosa, pero que en su mente siempre estaba que era el baterista profesional que estacionaba coches. O sea, la forma de ver las cosas es diferente. La forma de ver las cosas es diferente. La forma de ver las cosas es diferente. Es bastante bueno el que se hagan eventos de este tipo, eventos que realmente nos aporten. Creo que muy poca gente ya realmente se enfoca en ver las cosas que realmente aportan y únicamente les gustan los memes, les gusta paseándose en el arco del triunfo en las redes sociales. Y déjenme decirles que es tiempo ya de ver cosas que realmente nos aportan. Creo que por eso se hace también este tipo de contenido, este tipo de eventos. Yo les recomiendo que si están urgidos, si están necesitados de información y también de aprendizaje, pues déjenme decirles que el ir a este tipo de eventos les va a ser de mucho beneficio. Creo que también había gente que quizás no conocía nada de construcción de baterías o aspectos técnicos de la música. Pues créanme que para eso existen este tipo de eventos. Este tipo de eventos son de los que más nos van a ayudar y son muy recomendables que nosotros vayamos justamente a este tipo de eventos. Lo que a mí me impresionó bastante fue la humildad de Ross Miller cuando le preguntan de si realmente pues cómo fue él fue que pudo vivir de la música y cómo le hizo también en este tipo de aspectos. Entonces pues él pues trabajando de ballet parking honestamente yo no me la... Yo no creía eso, parecería que sería un chiste pero pues la humildad pues en este tipo de aspectos se refleja, ¿no? Y él lo que nos dio a entender fue que la música como tal si realmente es lo que te gusta pues es algo a lo que tú tienes que invertir tiempo, tienes que invertir muchísimas cosas y no por ello va a ser un pretexto el que tú vas a dejar de hacer lo que te gusta únicamente por ganar dinero. Entonces sí, es difícil vivir de la música pero tenemos algo que realmente nos gusta, algo que nos sentimos verdaderamente plenos. Entonces a partir de ahí pues hay que continuar. Si es lo que te gusta pues simplemente hazlo. Y bien amigos, síganme en todas mis redes sociales como siempre las dejo en la descripción de este video y ya para terminar el video pues queremos agradecer también a la gente de Music Club y Dermes Music por haber organizado este evento. Es genial que se haya traído a un gran baterista como leo Ross Miller, repito. Y pues es totalmente apreciable y es invaluable el ver este tipo de cosas que pasen en las que nosotros podamos aprender más y más cosas de este instrumento de la batería. Y si quieren ver el video de la clínica completa les voy a dejar el enlace justamente aquí en la descripción de este video para que puedan checar toda la clínica completa. Y bien amigos, suscríbanse al canal, denle manita arriba, también compartan a más bateristas para que pues chequen también todo el contenido que se está haciendo. Y bien amigos, gracias por todo y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau.